Hey chavales de Youtube, mi nombre es Desterpe y ahora que he recaudado algo de dinero, como veis tengo 27 millones voy a hacer dos cosas, una de ellas es mejorar todo el bunker voy a meter las mejoras de todo lo que te deja ya le metí de personal, vale, gestión de mejoras hay, comprar mejoras, ya compré el de mejora de personal ahora quiero comprar el de mejora de seguridad supongo que habrá más sicarios por ahí y ahora lo que voy a cambiar es lo de allá arriba veis los conductos de aire, no sé, el techo, algo cambiará ahora lo vemos, comprar mejoras, mejora de equipo mira, pues mejora de equipo, vamos a mejorar el equipo vamos a ver si realmente cambia, se nota o no mira, luego sí que se nota, sí, eran tubos antes de estos todos cutres y ahora pues parece que está un poco mejor el sitio y otra cosa de las que vamos a mejorar es qué manía tengo yo con levantarme es, mira, la mejora de seguridad lo que cambia son las pantallas que veis aquí a la derecha esas son las que cambian lo de seguridad aparte de que supongo que pondrán más sicarios o algo así bueno, lo que vamos a hacer es el tema de investigación vamos a ver cuáles tengo esto, solo tengo desbloqueado la torreta del remolque y los misiles del opresor vamos a ver si con el dinero que tengo me lo gasto en acelerar todo y todo lo que sea me refiero de de tema de coches, la verdad es lo que más quiero mejorar así que vamos a investigación y aceleramos la investigación ahí está desbloqueado compra torretas traseras para el centro de operaciones móviles del trailer ole ole y ahora tenemos este que no podemos acelerar ahora mismo pero en cuanto nos deje de acelerarlo lo haré y seguimos el video vale en cuanto se desactive y a ver hasta cuanto me quedo sin dinero mejorándolo todo vale, pues vamos a ello genial ya nos deja acelerar esta investigación así que vamos a darle a confirmar la mejoramos y desbloqueada compra del cañón cuadriple 20 milímetros para el Bravo Half Trek en el taller de vehículos dentro de tal a ver cuál es el siguiente o nos hace lo de investigación para el vinilo este así que nada vamos a esperar un poquito que avance y podremos acelerar la investigación hasta ahora y de nuevo podemos acelerar otra investigación vamos allá no sé cuántas me dará tiempo a acelerar esto la verdad es que no era lo que yo esperaba para investigar pero bueno quiero conseguirlo todo y vamos a ello a confirmar perfecto ya tenemos una cubierta de batalla naval para los vehículos armados pertinentes en el taller de vehículos y vamos a ver qué es lo siguiente que tenemos para desbloquear oh esto ya me gusta más esto ya me gusta más justamente una de las cosas más importantes los cargadores siempre vienen muy muy bien así que vamos a esperar un poquito que avance la investigación y compramos y ya nos dejan otra vez acelerar la investigación vamos a meterle otro cargador de estos más potentes vamos a ver ole ole ahí compra blindada de armas MK2 pertinentes en el taller de armas perfecto perfecto y ahora vamos a ver cuál es el siguiente no lo dicen muy bien pero creo que son las bocachas o algo así de las armas y como siempre vamos a dejar que un poquito aunque sea y aceleramos la investigación hasta ahora esto va realmente rápido ya tenemos un poquito de investigación así que ya lo podemos acelerar ya lo conseguimos con dinero al final se consigue todo y nos dan a compra el cañón pesado para el fusil de asalto de MK2 en el taller de armas dentro del bueno pues ya lo modificaremos cuando tengamos todo y nada vamos a esperar cuál es el siguiente proyecto wow tiene buena pinta tiene muy buena pinta vamos a esperar al siguiente vamos a ver ahora ya que nos dejan vamos a ver si es lo que yo espero y lo que quiero ahora no lo dirá no lo dirá no lo dirá estoy nervioso compra de batería SAM para el APC madre mía sí 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 es el taller de vehículos dentro de operaciones móviles sí es una de las cosas que más ganas tenía de que me salieran toma ahí y lo siguiente pues ya veremos que es un vinilo a esperar bueno ya podemos acelerar esta investigación vamos a ver que más o menos ya suponemos lo que es vale es como un vinilo o algo así una cubierta lo llaman cubierta digital pequeño mediano y grande para vehículos armados pertinentes en el taller bueno otro vinilo que tenemos a estas cosas sí que me gustan a mí la verdad es que lo de los vinilos no es algo que me llame mucho la atención pero estas cosas sí y mucho así que a esperar continuamos con este armamento armamento que le podemos meter al coche vamos a ver que especifica compras blindaje de chasis pesado para armado en el taller bueno el de class tampa aún no lo he comprado pero sabiendo que tengo ya estas cositas seguramente me anime y bueno parece que nos dan otra cubierta cuando empecemos a investigar no sé cómo vamos por cierto desbloqueados tenemos ya unos cuantos pero creo que aún nos quedan muchísimos bloqueados verdad así nos quedan bueno vamos a ver esperemos que tengamos más suerte justamente uno de los que quería por ejemplo era en este para comprar y cuál más quería es que me la quería todos los de armas para que os voy a engañar quería todos los de armas y todos los de recarga sobre todo de las armas que yo más suelo usar pero bueno vamos a esperarnos un poquito esperemos que ya nos cepillemos todos los vinilos estos todas las cubiertas aún me quedan 8 8 cubiertas y nos quedan muchísimas más cosas interesantes vamos a esperar un poco a ver si la investigación avanza y nos lo completamos todo bueno vamos a ver si nos vamos quitando lo que son ya las cubiertas completado cubierta de mk2 muy bien y ahora bien 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 se ve que nos dan una de cal y una de arena nos dan una de cubierta o una de armamento pero bueno parece que me queda más de armamento que de cubiertas así que a esperar un poquito vale ya podemos otra vez acelerar vamos a ello y confirmamos compra de batería de misiles guiados para el remolque antiaéreo aunque el remolque antiaéreo no lo gasto mucho que digamos pero y aquí tenemos otra cubierta una sí una no una sí una no acelerando 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 vamos acelerando cubierta fractal desierto y no sé qué más y ostras nos dan otra cubierta no puede ser yo pensé que ya no quedaban eliminando cubiertas venga que ya quedan pocas ya quedan pocas o eso espero no siguen saliendo se ve que primero te da unas cuantas armas luego te da un montón de cubiertas y luego ya veremos vale vamos a ver vamos a ver cuál es el siguiente después de otra cubierta más vale desbloqueamos una más una más ya nos darán otra cubierta nos dan los misiles para el frontal vale vamos a esperar vamos a esperar después de un buen rato por fin por fin nos dan algo bueno aunque para vosotros ha pasado bastante rápido para mí ha tardado un poquito porque tarda un poquito en empezar a avanzar pero ya tenemos lanzamisiles delanteros para el de la estampa bien 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 madre mía si tengo mejoras para meterle vale hoy un cargador bien bien más cargador y creo que es del AK si no me equivoco es del AK porque ese cargador es del AK y es una de las que yo utilizo muchísimo muy muy bien hay que esperar un poquito vamos avanzando vamos avanzando ya nos dan cositas mejores sí 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 bien 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 vamos vamos mira más armas mejora de armas bien vale ahora sí que nos deja confirmamos ahí está compra del cañón pesado para el fusil francotirador pesado de meca 2 en el taller de armas jugar que ¿quién voy a dejar las armas de puta madre? vale ahora falta este pues nada me toca a mí esperar a vosotros enseguida ya nos están dando cosas buenas nos dan cosas buenas a ver si he hablado demasiado pronto y ahora me dan otra cubierta compra el lanzaradas ahí para buah 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 aceleramos aceleramos otro más y aquí está desbloqueado compra el cañón pesado para la carabina de meca 2 en el taller de armas dentro del centro de operaciones móvil como siempre y ahora cuál oh una mirilla muy bien ahora ya podemos le damos y compra mira térmica hostia una mira térmica para el fusil de francotirador que bien me va a venir esto jaja y ahora ole 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 esa torreta buena esa torreta buena ahí está confirmamos si otra investigación hecha compra la metralladora rotatoria de 7,62 milímetros para el BF dun buah bueno pues eso para el dun y otra mirilla que nos viene vamos a esperar y darle ahí está vamos a darle jajajaja todo todo toda la investigación para mi mira la división nocturna parece que ha habido un fallo no sé si lo he grabado o no esto último que hemos desbloqueado pero bueno quería repasar un poquito lo que ya he desbloqueado que desbloqueo muchísimo me falta aún por desbloquear bastante ahí me falta como a ver 3,6,9,12,15,18,21 22 cosas me faltaron por desbloquear por tema de dinero creo que no habrá problema por tema de tiempo es lo que habrá un poco de problema pero bueno vamos a ir viendo y vamos a ver si me dejan acelerar este vamos este ya me deja acelerarlo ahí está más dinerito me estoy quedando ya solo me quedan 20 millones y tenemos una mira holográfica para fusilos no entiendo muy bien que es eso pero ya lo probaré y confirmamos y ahora que es lo siguiente otra mira bastante bien vamos a ver que tal es esta esta mira a ver que nos dice ahora compra de mira holográfica para el fusil bueno este es para otro fusil pero es lo mismo es la mira holográfica bien 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 ya nos quedan menos ya nos quedan menos nos quedan menos wow hombre de miras aún nos quedan dos tres tres miras nos quedan y de armas también nos quedan unas cuantas vale pues vamos a ver esa mira a ver que tal pues ya está le podemos dar acelerar confirmar y desbloquear la holográfica para la carabina mira que bien para la carabina y ahora ole este ya es para un vehículo menos mal menos mal vamos a esperar y y otro más confirmamos compra mortero posterior para el de class tampa madre mía voy a dejar el tampa armado en el taller de vehículos 167 y ya tocaba ya tocaba cubierta actigrata seguimos seguimos y otro desbloqueado jaja y acelerando la mirilla acelerando la mirilla ya tenemos otro más vamos sumando para la ametralladora la luz ponía y ahora un cargador bien 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 me encantan los cargadores me encantan los cargadores pues ya podemos darle a acelerar y aquí lo tenemos vamos 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 y ahora pues una cubierta vamos quitándonos cubiertas de encima para tenerlo todo 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 ahí está jaja y otra cubierta bueno contra más cubiertas saquemos pues mejores cosas quedarán y ya está vamos a ello para armas pertinentes hombre la verdad es que este tiene que estar gracioso hay que reconocerlo que tiene que estar gracioso y hola una buena torreta una buena torreta aunque para vosotros se ha pasado medio segundo para mi ha pasado un montón de horas porque no podía hacerlo tanto seguido pero ya estoy aquí otra vez y vamos a seguir acelerando ahora esa torreta buena vamos a seguir acelerando la investigación confirmamos y después nos queda otro vinilo o otra cubierta según como se llame y vamos a ver ya podemos acelerar la cubierta también pues le damos y cubierta hecha de cebra la verdad es que de cebra no me gusta nada y cargador muy bien muy bien siguiente un cargador ya podemos acelerarlo vamos a ello cargador madre mía me estoy gastando como unos 5 millones entre unas cosas y otras y eso la verdad es que no sé ni lo que es que parece como una bomba lapa en el suelo o algo así así que nada vamos a esperar como todo y aceleramos vamos a aclarar lo que es vamos a acelerar la investigación minas de proximidad para los vehículos pertinentes en el taller de vehículos esto debe estar guapo también lo que pasa es que a lo mejor es bastante jodido de poner en que momentos poner vale lo siguiente una mirilla aceleramos la mirilla que ya podemos mira montada para la pistola para la pistola mk2 en el taller de armas muy bien y ahora wow un cañón vaya cañón bueno ya está ya podemos hacer otra vez lo mismo que creo que en este vídeo voy a decir acelerar la investigación como 80.000 veces y bueno nos quedan ya pocas cubiertas la verdad seguimos 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 y ahí está otro más desbloqueado cubierta Perseus para las armas muy bien a ver la siguiente otra cebra ya tenemos también para acelerarlo confirmamos y otro más este se llama reserva natural para los vehículos armados pero vamos es el cebra igual que el otro y lo próximo pues un cañón veremos a ver quedamos confirmamos como siempre y aquí está compensador para la pistola del poder y ahora que es eso que es un cargador bien 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 vamos a esperar un poquito y otro más vamos a vamos ahí que ya está casi hecho voy a tener que ir a por suministros mientras pero pero ya está casi ya está casi madre mía madre mía no me había fijado bien pero pensé que iba a salir este el último y no ya me ha salido me quedan la verdad es que me quedan tres solo pero ya me ha salido y la verdad es que creo que es una de las primeras cosas que voy a poner de momento vamos a acelerarla que es lo importante ya lo vamos a conseguir ahí está desbloqueado de equipamiento balístico jaja ya me lo puedo comprar ahora sí ya me lo puedo adquirir y todo para mí muy bien pues ya tenemos esta cubierta confirmar ahora sí las calaveras este tiene que estar bien también en las armas madre mía madre mía todo lo que tengo que hacer ahora confirmamos y ya solo queda uno solo queda uno ahora sí por fin aceleramos el último aceleramos el último que creo que es el último y ahí está el cañón pesado para la ametralladora de combate ya lo tenemos todo creo todos los proyectos de investigación disponibles han sido desbloqueados y ya puedes comprarlos tu personal ha vuelto durante la fabricación de armas para tu negocio ole 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 ahora ya directamente gestión de personal ya directamente solo a producir investigación ya está completado muy bien y nada voy a dejar este vídeo aquí y nos vemos en un próximo vídeo ya sabéis ahora os enseñaré cómo queda todo puesto en los vehículos y en las armas hasta la próxima chavales adiós ¡Gracias! ¡Gracias!